Gran inauguración de La Invasora 94.7 En el Anfiteatro de la Hacienda Event Center Este jueves 15 de junio Fiera de Ojinaga La Fiera de Ojinaga Entrada gratis con boleto en mano Cura las oficinas de La Invasora 94.7 A recoger tu entrada Silpa la Ufuring Vita Vas a acordar de mi